Se fumó toda la selva el videojuego, resumen en minutos. Gringel nos cuenta la historia de Jay Higgins, un antropólogo, y su esposa mía, un intérprete. Es decir, que puede interpretar idiomas, eso. Ellos estaban en una aventura por el Amazonas aproximadamente en el 2013, donde descubren una tribu perdida, los Yabawaka. Juntos pasan tiempo estudiándolos y aprendiendo sobre la tribu, y notan que la gente de esta tribu siempre parecía gozar de buena salud. Después de un tiempo se marchan de ahí, y Jay, con todo el tiempo que pasó ahí, publica un libro, Espíritus de la Amazonía, el cual fue un rotundo fracaso, además de recibir un correo de un lector descontento por poner en riesgo la seguridad y el bienestar del pueblo de los Yabawaka, por su propia fama y fortuna. Los años pasan, y aproximadamente en algún momento entre el 2013 y 2016, MIA es diagnosticada con cáncer de pulmón. El costo de los tratamientos contra el cáncer de MIA es extremadamente alto, y las facturas del hospital ascienden a miles. La corporación farmacéutica brasileña conocida como Homolucorp envía cartas a Jake, expresando un gran interés en su investigación, especialmente en torno a la inmunidad de los nativos, y el acceso a las sustancias médicas que tienen. Ofrecen una colaboración y están dispuestos a financiar los gastos del viaje para que puedan estudiar estas sustancias médicas. Con poco que perder, Jake acepta la oferta de Homolucorp. Jake junto a MIA regresan a la selva amazónica, con la esperanza de saber por qué la gente de Yabawaka nunca se enferma, y posiblemente incluso encontrar una cura para el cáncer de MIA. Durante las conversaciones con Jake, ella menciona que le preocupa que la tribu no les hable. Desde el libro de Jake, la Alianza Mundial de la Salud y muchos científicos, habían comenzado a interesarse cada vez más en la tribu, posiblemente incluso realizando investigaciones sobre ellos. Bueno, al final y después de varios meses de esfuerzo, MIA se gana la confianza de la tribu y del líder. Este último le otorga el secreto de la salud, en forma de un regalo. Después de recibir los secretos descubiertos por Jake y MIA, Homolucorp inmediatamente comienza a realizar un nuevo medicamento que podría curar el cáncer. Los resultados son tan prometedores, que eluden por completo las pautas clínicas, y comienzan a producir el nuevo fármaco. Y bueno, aquí es donde piensa lo trástico. En abril de 2018 se detecta por primera vez un virus reconocido en Brasil, y se desvase rápidamente por todo el mundo, matando a 20 millones de personas. La causa, un hongo que se colocaba en las recetas de Homolucorp. Y para rematar... MIA ha sido infectada por este mismo virus, lo que le da 6 meses de vida. Así que Jake junto a un equipo de expedición de Homolucorp, se dirigen de nuevo a la selva tropical, y establecen el campamento Omega, no muy lejos del pueblo de los Yabahuaca. El equipo está formado por Jake, el Dr. Smith, Álvarez y Vega, quienes están allí para encontrar cualquier sustancia que pueda proporcionar una posible cura para el virus. Spoiler, uno muere y los otros se van. Además de que Jake le estorbaba mucho al resto del equipo, ya que siempre hablaba sobre MIA, hasta el punto donde ellos pensaron que se estaba volviendo loco. En fin, presumiblemente la misión se cancela, pero Jake continúa su misión sin importarle nada, ya que en adelante Jake está solo en el bosque en busca de la medicina, y dependiendo de si las consigues o no, obtendrás dos finales. Bueno, cabe aclarar algo, para que tenga un poquito sentido los finales. En el juego, cada vez que nosotros, o sea, nuestro protagonista, quiere saber más sobre la historia, tiene que tomarse una taza de ayahuasca, una bebida indígena medicinal, la cual lo pone bien drogado, y lo hace ver colores y esas cosas. Ah, y mientras pasa todo esto, la voz de MIA es la que nos habla en este viaje psicodélico. Y bueno, tú te preguntarás si él vivió todo eso, porque quisiera saber la historia. Bueno, resulta, que Jake también le afectó el virus, y como estaba diciendo anteriormente, ya se está volviendo un poco loco. Al final resulta que Jake estaba suprimiendo todos los recuerdos, de por qué estaba ahí, que MIA estaba en el hospital, etc, etc. En general, toda la historia que les conté. Por eso, al inicio del juego, Jake piensa que MIA está atrapada por la tribu, y tiene que salvarla. Así que esa barra que dice cordura, está completamente, rota. Bueno gente, si me he oído decir algo muy importante, la cura está a partir de una ranita venenosa, y aquí a partir de la medicina que le dio el jefe, a los niños se les pinchan la piel con pequeñas dosis de veneno de rana, hasta que se vuelven a MIA, todas unas coches de sus madres y sus padres. Ok, entendiendo todo eso, podemos continuar con el resumen. Final malo, si no conseguimos la cura al final, cuando nos bebemos la última ayahuasca, nos iremos en un viaje psicodélico, donde MIA nos contará cómo ha estado sufriendo todos los días con esa medicina milagrosa. Además de que sí ha valido la pena todo el sufrimiento que le ha causado la tribu, a lo que aparece toda la gente que mató Jake. Y si terminamos donde empezamos. En el final bueno, es decir, si encontramos la cura, se desbloqueará la opción de decirle a MIA que encontraste la cura, obviamente. Ella te dirá que vayas y la misión terminará. Jake irá inmediatamente al aeropuerto, donde pide ayuda por el radio, diciéndoles que ha encontrado la cura. La persona en el otro extremo del receptor de la radio, responde que enviará un avión a recoger a Jake. En la siguiente escena, sale Jake y MIA teniendo una pequeña conversación. Ella le dice que siempre puedes volver a MIA, mientras el avión da vueltas sobre su cabeza. Y Jake y MIA se despiden, y luego ella se desvanece en polvo. Así que se puede suponer que MIA ya está muerta debido al tiempo que Jake ha estado en la jungla. Todas las conversaciones que Jake tuvo con MIA en el Wackie Talkie después de la primera visión, son producto de su imaginación y su locura. Aunque bueno, yo sí quisiera creer que al final lo pasaron tantos meses y Jake la salvó. Pero no va a pasar nada y tampoco confirmaron nada, así que sí, lo más probable es que haya muerto. Y bueno, eso es todo. Gracias por ver el video hasta el final, sé que se me pasaron cosas, pero si me centraba en todo eso, este video iba a durar 20 minutos. Así que bueno, eso es todo. Gracias por ver el video hasta el final de nuevo, y ahora sí, bye.